A mi me gusta siempre estar en la frontera Porque la gente es más sencilla y más sincera Me gusta cómo se divierte y cómo lleva La vida alegre, positiva y sin problema Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera A mi me gusta más estar en la frontera Porque la gente es más sencilla y siempre espera Vivir mejor es más sencilla y sin superar Y todo logra porque aquí la gente es buena Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera La gente no se mete, no, que no le importa Todo respeta, cada quien vive su vida Lo más hermoso de la gente en la frontera Es que es muy franca y cada vez es más unida Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera A mi me gusta más estar en la frontera Porque la gente es más sencilla y siempre espera Vivir mejor es más sencilla y sin superar Y todo logra porque aquí la gente es buena Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!